Número 1 Hirune Este es un mangaka que he estado dudando si ponerlo en el puesto número 1 Porque en cuanto a estilo de dibujo más realista, tanto el segundo como el tercero era mejor Pero es que en el mundo del dibujo hay muchos estilos diferentes Y creo que el arte de instructor tiene algo especial Su estilo de personajes femeninos es bastante limpio y lindo Suele utilizar el negro para el cabello con su típico brillo Unos ojos grandes y expresivos Pero lo más espectacular de este mangaka es la cantidad de trazos que lleva su dibujo La verdad es que me parece espectacular La cantidad de diferentes tonos que tiene su arte mediante el continuo trazo Es algo que he visto en muy pocos mangakas Este talento es aplicado tanto para los personajes como para el fondo Y esto dota a sus páginas de un estilo personal que resalta por encima de todo Yo creo que si este tipo publicara un manga que no fuera un H Simplemente por su dibujo lo compraría Me parece espectacular su dibujo y la potencia que transmite Y bueno chicos, no tengo mucho más que decir Simplemente gracias por ver el vídeo Dale like si te ha gustado, compártelo Y te recuerdo de que hoy mismo tengo publicado el capítulo de mi web cómic en MangaPlusCreator La verdad es que me haría mucha ilusión de que le eches un vistazo Y si te gusta por favor dale me gusta, compártelo y dime un comentario Gracias por ver el vídeo